Creo que faltó un poquito más de rendición de cuentas, creo que hoy los vecinos y vecinas necesitamos conocer un poco más de lo que iba a ser y no solamente quizás una cuestión de campaña, sino todo lo contrario, porque acá la gente de los vecinos y vecinos de Alto Comedero, como de Capital, necesitan también saber en obras cuál va a ser lo que va a trabajar más allá de la candidatura, sino todo lo contrario. Hay que devolverle más al pueblo y que eso es lo que nosotros necesitamos. Mirá, me parece que el Intendente habló solo para una parte de la ciudad y los barrios populares, los empleados municipales que tienen que tener dos o tres laburos porque no llegan a fin de mes y la situación del transporte que va a recibir otro decreto de él para aumentar el boleto no estuvo mencionado. O sea, se repite lo mismo, se habla a una parte de la ciudad pero a la mayoría no se la tienen en cuenta. Bueno, yo creo que ha sido un balance importante sobre todo en lo que ha venido desempeñando la gestión a cargo del Ejecutivo y sobre todo con muchas de las obras y cosas que se han ido modificando en la ciudad. Los proyectos que se tienen sobre todo en carpeta y que están próximos a terminarse también. Así que sobre todo contento porque ha brindado un mensaje de todo lo que se ha venido haciendo en nuestra ciudad con todos los temas desde lo que es, por ejemplo, la vacunación antirrábica, sin descuidar, por ejemplo, los servicios propios de desmalezado y también pensando justamente en la ciudad de ser mucho más inclusiva con el tema de lo que son los ascensores urbanos para la gente con discapacidad, nuestros adultos mayores. Así que creo que un balance positivo y ya próximo a inaugurarse el mercado central acá de nuestra ciudad. Ha sido un nuevo discurso, un discurso muy importante donde de alguna manera también el Intendente ha hecho un raconto de su vida política, de su voluntad de transformación, de sus sueños, sus proyectos, de lo que fue concretando a lo largo de todos estos años, de la importancia de no generar la grieta, de no profundizarla, de la importancia de cuando se trabaja en conjunto, resaltando incluso la figura del gobernador justicialista, Roberto Domínguez, con quien se pudo trabajar y avanzar en este gran espacio que tenemos hoy que ha sido donado por el gobierno de la provincia durante su mandato, creo que son ejes fundamentales. La voluntad de transformación, la voluntad de trabajar juntos, de dejar de lado la grieta pensando en el bien de todos los vecinos. Y en ese sentido ha hecho anuncios importantes que creo que son de trascendencia para la ciudad, más ascensores urbanos, más proyectos para seguir pavimentando San Salvador, para seguir iluminando San Salvador, para seguir generando espacios de encuentro como este multiespacio que ahora vamos a tener lugares similares en Chijra, en Mariano Moreno, con sueños claros y pedidos. También ha hablado de la necesidad de contar con una ley de coparticipación municipal. Esto me parece que es un punto trascendente, sobre todo ahora que vamos a tratar una nueva reforma constitucional. Así que el discurso es muy importante y por supuesto con la mayor de las expectativas para este año. El próximo 11 de abril se cumplen 10 años de la sanción por parte del Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy de la Ordenanza del Boleto Estudiantil Gratuito Universal, una política llevada adelante por Chuli y Jorge y por todo su equipo junto al Consejo. Y que creo que estos son el tipo de ordenanzas que tenemos que debatir a lo largo de este año y tenemos que seguir generando derechos, seguir generando obras, seguir generando sueños y seguir concretándolos.